¿Estás aquí? ¡Qué bien! Recibí tu lechuza. ¿Qué ha pasado con Ominis? Le dije que ninguno de nosotros podrá evitar la magia oscura eternamente, así que toda información sobre Salazar Slytherin y las artes oscuras nos será útil. Por desgracia, solo un gond conoce la ubicación de la entrada al Escriptorium y Ominis no me lo dice. A lo mejor debería hablar con Ominis. ¿Tú? Supongo que vale la pena intentarlo, pero no te hagas ilusiones. Ominis es irritantemente terco. Nada nuevo. Yo sé dónde está. Te guiaré y luego te dejaré con él. Venga, vamos. Está por aquí. Mantente alerta. Nunca se sabe quién está mirando, aunque eso no nos ha detenido antes. Estrictamente hablando, sí. Nos cogieron. Maldito poltergeist. ¡Qué molestia! Ahí está. Buena suerte. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Ominis. ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa? ¿En qué andáis metidos ahora Sebastián y tú? Te debo una disculpa, Ominis. Antes no dije toda la verdad con respecto a lo de la bóveda. Sebastián me la enseñó. Quería que tuviese un sitio seguro donde practicar hechizos para intentar alcanzar al resto de los alumnos de Quinto. Pensó que no te importaría. Tiene sentido, supongo. Es solo que últimamente Sebastián me está incordiando con una cosa y estoy frustrado con él. No me digas que aún sigue eso del... ¿Cómo era? ¿El Escriptorium? ¿Te ha hablado de eso? Pues sí. Estábamos hablando de los fundadores de Hogwarts y lo menciono. No me quiso decir mucho más, eso sí. Sí, bueno, parece creer que contiene la respuesta para salvar a Anne. Yo creo que estará lleno de magia oscura y que es mejor dejarlo. Espera. ¿Nunca has entrado? Claro que no. Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua. Ella pensaba como yo. No estaba de acuerdo con la familia en el uso de la magia oscura. De hecho, ella quería convencer a mi familia de que Salazar Slytherin era algo más que un adorador de la sangre limpia. Oyó hablar de este Escriptorium y pensó que su contenido podría arrojar luz sobre él. Incluso encontró la entrada secreta en este mismo pasillo. Escribía con frecuencia a mi padre sobre sus intentos por acceder, pero de repente desapareció. Nadie nunca volvió a intentar entrar. Siento lo de tu tía. ¿No quieres saber qué le pasó? La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió la vida. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo. No sabes si se repetirá la historia. Además, dijiste que tu tía pensaba como tú. Esto podría honrar su memoria y darte respuestas sobre Slytherin y Sebastián sobre Anne. Tu tía buscó esto sola. Nosotros podríamos hacerlo juntos. Ya veo lo que has hecho aquí. Y lo confieso, me has convencido. No pensaba que fueras capaz. Muy bien, te contaré lo que sé. Trae a Sebastián, esperaré. Espero que no nos arrepintamos de esto. ¡Sebastián! ¡Por aquí! Estos braseros dan acceso al Escriptorium. ¿Y ahora lo cuentas? No dijiste ni pío cuando prácticamente te rogué. No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír. Abrir la entrada tiene algo que ver con el número tres. Bueno, tres cabezas piensan mejor que una. Es que dos cabezas piensan mejor que una. Y por esa lógica, tres son mejor que dos. Matemáticas, hominis. ¡Con fringos! Ese brasero actuó por su cuenta. ¿Será alguna pista? Aquí pasa algo. ¿No será demasiado peligroso? Lumos. Pasillos oscuros y siniestros. ¿Mis favoritos? Sin comentarios. Venga, esa ha sido buena. La puerta parece estar cerrada. Deberíamos echar un hijo. Una entrada del diario de Noctua Gont. ¿Gont? ¿Ominis? ¿Tu familia estuvo aquí? Lo sé. Era mi tía. ¿Lo sabías y no me lo dijiste? Ominis. El diario menciona que nos esperan desafíos. Ya dije que esto podría ser peligroso. La tía Noctua mantuvo a mi padre informado hasta que desapareció. ¡Reparo! Quizás haya algo en esta pila de escombros. Los restos formaban un relieve de alguien frente a unas... ¡Lumos! Esa debe de ser la voz que oigo. La voz es antigua. Siniestra. ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste ese relieve. Oí un susurro decir, habla conmigo. Hablo Parcel. Puedo hablar con las serpientes. Casi todos los que pueden hacerlo descienden de Salazar Slytherin. Me gustaría hablar con las serpientes. La capacidad de hablar lengua Parcel no es tan deseable. Suele asociarse a los magos tenebrosos. Hace mucho que no lo hablo, pero apuesto a que si lo hago ahora, la puerta se abre. Espero que te lo estés pensando mejor. No veo por qué detenernos ahora. Es irónico. Cuando me fui de casa, juré dejar atrás las artes oscuras. Y aquí estoy. Atrás. No puedo creer lo que estoy haciendo. Ha funcionado. Posees una habilidad muy rara, Ominis. Entre los dos empiezo a sentirme fuera de lugar. ¿Entre nosotros dos? Es que... Da igual. Lumos. No hay forma segura de avanzar. Como un laberinto. Seguro que Salazar Slytherin quería que fuera así de difícil de resolver. La puerta por la que vinimos está cerrada. Y hay más de una puerta por delante. Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas. El brasero se encendió cuando se cerró la puerta. Esta entrada de diario habla de perderse y de no ser bienvenida. Noctua. 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 Tengo que concentrarme. La tía Noctua dijo lo mismo. Quizás se necesite práctica. Haciendo coincidir los símbolos. Estaba a punto de hacerlo, pero tú llegaste primero. Buen trabajo. Noctua habla de arduos desafíos, pero también de recompensas. La primera parte es lo que me da miedo. Solo escuché recompensas. Adelante. Otra puerta. Parece que a Slytherin le gustaban los juegos. Es una cosa de familia. Mírate en un espejo, Sebastián. Suena prometedor. Otro más resuelto. Impresionante. Buen trabajo. Lumos. Ominis. Tu tía quería cambiar las tradiciones de la familia. ¡Incendios! Por eso era mi persona favorita en el mundo entero. ¿Otra? No es muy hospitalario, que digamos. Excelente trabajo. Estamos un paso más cerca del Escriptorium. Lumos. He visto algo al frente. Algo preocupante. Todo esto es preocupante, pero por el bien de mi tía no podemos parar ahora. ¡La puerta! Creo que estamos atrapados. Otra vez. Entonces Salazar Slytherin aún no ha terminado con nosotros. ¡Ominis! 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 Un esqueleto y la última entrada del diario de Noctua. Habla de estar atrapada aquí por una maldición imperdonable. Aquí es donde murió. Y donde moriremos nosotros. No debería haberos hecho caso. ¡Ominis! Siento mucho lo de tu tía. Pero sé lo que hay que hacer. No será un camino de rosas. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¿Dices que sabes qué hacer? Caras torturadas en la puerta y Cruchio grabado en la piedra. Creo que si lanzamos la maldición Cruciatus, la puerta se abrirá. Por eso murió Noctua. No tenía nadie a quien lanzar la maldición. Ominis tiene experiencia. Debería lanzarla a él. Parece que le caes bien a Ominis. ¿Le preguntarás al respecto? Parece algo molesto contigo. Hablaré yo con él. Bien. Haz tu magia, por así decirlo. Ojalá tuviéramos suerte líquida. Todo esto podría haberse evitado. Ominis, no creí que acabaríamos así atrapados. Salazar Slytherin, sí. Es culpable de muchas cosas inimaginables. Os oí a ti y a Sebastián y no pienso hacerlo. La maldición Cruciatus es pura tortura. Lo sé bien. Sebastián me contó un poco de lo que pasó cuando eras joven. Parece que no tuviste otra opción. Debí imaginar que te lo contaría. Y siempre se tiene elección. Soy tan culpable como toda mi familia. Las maldiciones imperdonables no funcionan si no se desean de verdad. Tenía que querer causar dolor. Y por ello jamás me perdonaré. Ese hechizo es la razón por la que ya no me queda familia. Sebastián y tú tendréis que buscar otra solución. Si usas Crucio, te arrepentirás para siempre. ¿Qué hacemos ahora? Ominis no va a volver a usar la maldición Cruciatus. Ridículo. Como si morir aquí fuera mejor opción que lanzar un maldito hechizo. Eso depende de nosotros. Puedo enseñarte Crucio. O lanzártelo. Espera. No me dijiste que supieras lanzar Crucio. Porque no la conozco bien. Ominis sí, pero no nos ha dejado otra opción. No pretendo seguir los pasos de Noctuagont. Podría lanzarla si no hay más remedio. Quiero aprender la maldición, pero no te la lanzaré. Tienes que lanzármela tú. Esto lo recordaré. ¿Listo? Estoy listo. ¡Crucio! ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Ese dolor ha sido insoportable. Pero sobreviviré. Sigamos adelante. Lo conseguimos. El Escriptorium de Salazar Slytherin. Ah, no me puedo creer que estemos aquí. Sebastián. Ominis. Hay un libro justo aquí. ¿Has encontrado algo? Vosotros dos id delante. Informadme de lo que haya. Voy a mirar por aquí. ¿Me dejas ver? ¿Qué piensas tú? Parece un libro de hechizos. ¡Esto es increíble! ¡Una posesión de uno de los fundadores de Hogwarts! ¡Qué honor! Aún no me creo que Ominis nunca me haya hablado de su tía y de lo que encontró. ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros. Leerlo. Tener profesores como padres me inculcó ese hábito desde muy pronto. Pero puedo hacerlo más tarde. Por ahora, exploremos esta sala. Es impresionante. Este lugar me da escalofríos. No deberíamos quedarnos aquí. Busquemos una salida, por favor. No quiero irme, pero te lo debo. Os lo debo a los dos. Sin vosotros dos, nunca habríamos llegado tan lejos. Tuvimos suerte. Podríamos haber muerto. Vamos a prometer que no se repetirá. Veo una salida. Eso sí que me ha alegrado el día. Ominis, sobre tu tía. Por favor, Sebastián. Lo que he dicho antes iba en serio. Juremos no volver a implicarnos en nada que tenga que ver con la magia oscura. Entendido. Siento mucho lo de tu tía, Ominis. Supongo que después de todo esto, agradezco saber lo que le pasó. Gracias. A Dick, le gustaría hablar contigo cuando tengas un momento. Hola, Dick. La profesora Weasley dijo que querías hablarme más del telar. Ah, saludos. Sí, en cuanto a eso, Dick ha pensado algo. Parece que la sala cree que necesitas más espacio para los animales. ¡Gracias! 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 Haríais bien en no subestimar a mi estudiante. No había visto nunca una aptitud para la magia como la suya y llevo mucho tiempo enseñando. Es una maravilla tener una alumna así. Tal vez... ¡Ahí está! He recibido su lechuza. He podido hablar con Lodgok, el duende del que le hablé. ¿Qué ha descubierto? Él y Ranrok eran muy amigos, pero discutieron. ¿Cree que es de fiar? Parecía de fiar, pero no es fácil saberlo. Aunque Sirona Ryan confía en él. Bueno, algo es algo, ¿no? Suponiendo que sea de fiar, ¿nos ayudará a llegar hasta Ranrok? He recuperado un yelmo robado que espera dar a Ranrok para volver a ganarse su confianza. No sea aburrido. Esperemos que sus esfuerzos nos sirvan para averiguar algo sobre los planes de Ranrok. Lodgok mencionó que Ranrok está buscando algo, pero no podía decirme qué era. Quizá ese yelmo nos dé algunas respuestas. ¿Ranrok está buscando algo? Me lo temía. He oído una cantidad de actividad inusual, creo que de duendes y magos, al visitar mi retrato en el castillo. ¿El castillo de Rugwood? Sí, mi antigua residencia. Ese castillo también es la ubicación de tu próxima prueba. ¿No vio nada? ¿No habló con nadie? No. De hecho, no anuncié mi presencia. Hacía tiempo que no iba allí y no reconocí ninguna de las voces que escuché. No me parecieron de fiar. No dejé que nadie me viera para no provocar la destrucción de mi retrato. Lamento decirle que Victor Rugwood, obviamente descendiente suyo, es un mago tenebroso aliado con Ranrok. ¿Mi descendiente? ¿Un mago tenebroso? Me temo que no hay tiempo que perder. Pese a los obstáculos que claramente te aguardan, debes ir de inmediato al castillo de Rugwood. No solo es el lugar de la siguiente prueba, sino que oculta una fuente de poder que, en manos equivocadas, resultaría devastadora. Ojalá tuviésemos el lujo de disponer de tiempo. Sin embargo, no pongo en duda tus habilidades. Busca mi retrato en cuanto puedas. Vale, señor. Me pongo en marcha. Mucha suerte. No hay tiempo. Nos vemos en el castillo de Rugwood. Ese día me sentí orgulloso. Quedan más días así por delante. ¿Qué está pasando aquí? El profesor Rugwood tenía razón. Esto está lleno de chusma de Victor Rugwood y seguidores de Ranrok. Trabajan juntos, sí. Pero no es una alianza amistosa. Estaremos de acuerdo en que hay que encontrar una entrada que no sea la principal. Vamos. Es absurdo, ¿no? Estudiante de Hogwarts. Dice Ranrok sí, pero ¿cuál? Podemos llevar a Ranrok a todos los críos que veamos. Así seguro quedamos con quien buscamos. Eso es mucho trabajo. Podemos decirle que buscamos, si pregunta. Eso parece más fácil. Hagámoslo. Petrificus total, divina. Confirmo. No detendrás la rebelión de Ranrok. ¡Esto no terminará! ¡Acción! ¡Lugar no es nervioso! Confirmo. ¡Nervioso! ¡Protego! ¡Desmánche! ¡Acción! ¡Descente! ¡Ahí arriba! ¡Esa es nuestra entrada! ¡Wingardium Leviosa! ¡Leviosa! De haber sabido que tu plan era revolverme y lo país... No tendría que hacerlo si tú hubieras sido capaz de traerme al crío. No nos haría falta capturar a nadie si no hubieras enviado a un dragón a por el recipiente que llevo meses rastreando. Tuve que pedir innumerables favores al ministerio. Le permitiste subir al carruaje. Mis opciones se vieron muy limitadas una vez que supe que estaría fuera de mi alcance en esa escuela del demonio. ¿No tienes ya suficiente poder? Te permití hacer un túnel bajo la casa de mi familia. ¿Me permitiste? Tú solo estás aquí por ser descendiente de un guardián y porque en algún momento podrías volverte valioso. Teníamos un acuerdo. Yo comparto contigo el poder que he descubierto si tú localizas las reservas de magia que quedan por descubrir. Así que, a menos que quieras otra demostración de mi gran poder, ese poder que esperas poseer... ¡Haz tu parte! Ya sabíamos que iban a por usted, pero ahora sabemos que excavan en busca de reservas de magia. Y Ranrox sabe lo de los guardianes. Sí, también lo capté. El profesor Rookwood dijo que entendería más cuando completara la siguiente prueba. Entremos a ese castillo. Seguido. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con esos símbolos en las paredes? Pues, ya he visto símbolos así antes. Debo encontrarlos todos y luego acertarles de forma sucesiva y rápida. Huellas de duende. Van un paso por delante. Veamos a dónde nos conducen. Tiene que ser esto. El almacén de magia y el origen del poder de Runrock. Parece vacío. Si ya se lo han llevado todo, ¿por qué siguen aquí? Runrock dijo que había más por encontrar y si tiene razón sobre ello, puede que esté por aquí o no. Sea lo que sea, tenemos que encontrarlo antes que ellos. ¿Dónde está ese retrato? ¿Oí algo? ¿Esperaba que fuera usted? Profesor Rookwood, los duendes y magos oscuros que han arrasado su castillo están buscando reservas de magia y han abierto una especie de recipiente. No. La cosa es más desesperada de lo que me temía. Si, como le dijiste a Percival, un duende de su cámara dominaba una magia poderosa, es que han aprendido. Y eso no puede ser. Y señor, saben que era guardián. Runrock ha usado ese término. Esto no tiene sentido. ¿Cómo? Ya lo hablaremos después. Ahora mismo debes completar la próxima prueba. Señor, creo que ya he demostrado mi valía. Después de lo que ha pasado, quizá debería contármelo todo ya. El poder que quieres dominar debe comprenderse primero al completo. Las pruebas servirán para eso. El poder sin conocimiento es muy peligroso. En manos equivocadas, solo tenemos que ser más listos que Runrock y que mi desdichado tocayo. De acuerdo, profesor. Dígame a dónde debo ir. Te mostraré el camino. El profesor Figg debe dejarte ahora. Iría con usted si pudiera. Aguardaré su regreso en la cámara de los mapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!